Aoi Konade, Akatoki no Toraku Okite, Kushiki Churyo, Pyaku Hachipondo, presentando ustedes en la esquina azul, pantaloncillo color rojo con oro, con un peso oficial de 108 libras, Pro no Kiroku, Roku Shuri, Nison Shitsu, Go no Kouto, presentando su récord profesional. Hasta japonés, no, Lama, Lama, pues sí, es el mejor, es el mejor de México, eh. Mira, hasta la japonesa está, que no lo puede creer. ¿Ya sonrió? Y toda la cara de enojada aquí, la japonesa, luego de esta presentación extraordinaria, de Pablo Flores, y ahora presentando a la campeona mexicana. Pantaloncillo color oro con plata, con un peso idéntico de 108 libras. En 23 profesional vows, she stands almost a perfect professional record. 22 victories, one lone defeat, and nine of those victories coming by the fast way of knockout. Presenta un récord casi perfecto. 22 victorias, una derrota, y nueve de esas victorias por la vía del cloroformo. Pelea dedicada a toda la gente de Tamazula, de Gordiano, Jalisco, y todo México. La campeona mundial, peso Minimusca CMB, de Tijuana, Baja California, México. Aquí está, Kenia, Enrique. Ahí está la presentación, justamente, de la campeona mundial. Aquí ajustando los últimos detalles para arrancar la contienda, Jackie Nava, te escucho. Así es, bueno, pues ya es el momento ya idóneo para empezar la pelea. Y bueno, salen las esquinas, es un momento clave. Yo siempre llamo ese momento, ese momento es donde ya estás tú sola en frente de la rival y empieza la pelea. ¿Y qué sientes de ti? ¿A poco no está guapo? ¿A poco no está guapo? ¿Quién sabe por qué nomás lo veo guapo yo? Adelante, Lama. No está por demás recordarle a la gente que las peleas de mujeres tienen rounds de dos minutos de duración. Uno, un minuto de separación entre rounds. Así es, así será en esta contienda. Todo listo en Tamazula, Jalisco, para lo que será esta contienda. Así que estamos por arrancar ya el pleito donde Kenny Enrique se estará buscando defender por cuarta ocasión. Su título de campeona mundial son hoy a la campana, peleadoras a intercambiar golpes. Aquí está la japonesa vistiendo el terno en rojo con dorado. Mientras que la mexicana en dorado con los colores patrios de la bandera nacional. Al costado suelta la combinación Kenny Enrique. Mucha movilidad vemos por parte de ambas peleadoras. Cuidado, desmayando la guardia. Aquí Nogua, la campeona del mundo, gran campeón mexicano. Sí, mira, Romo, va a ser muy importante que la mexicana golpee mucho el cuerpo. Ve a la peleadora japonesa cómo desmaya la guardia. Pero es una peleadora que se mueve bastante bien. Va a ser complicada la pelea. Pero ahí está la mexicana golpeando ojo y arriba a mi querido Rodri. Ahí soltó la combinación Kenny Enrique. Son dos oportunidades. La mano derecha está ejerciendo presión. La campeona del mundo, Kenny Enrique. Con movilidad y castigando ahí con la mano izquierda. Aunque pone una buena distancia también la japonesa. Un buen pleito en el arranque. Van a 10 y ahí soltando de nueva cuenta Kenny Enrique. La japonesa capeando el temporal. Pero se ve bien la mexicana, Jackie Nava. Princesa Azteca. Sí, pues mira, debido a la movilidad que tiene la nipona. Pues Kenny tiene que estar buscando y cortar salidas. Pegarle mucho abajo para que baje la velocidad. Aquí de nueva cuenta. Tratando de encontrar el camino. Buscando distancia. Alcanza a marcar la combinación con la mano izquierda. Pero esta japonesa se entró a la mano. La intensidad se agradece. Pero me parece que la pelea está un poco desordenada para Kenny Enrique. Porque puede recibir un golpe inesperado. Empieza a castigar ya a la región blanda. Haciendo un buen trabajo. Cuidado con ese jalón, ese candado ahí. De la japonesa Inagua. El tercero sobre la superficie. César Castañón le llama de palabra la atención. Estamos ya en el cierre. Los últimos instantes y mete buena combinación Kenny Enrique. Alcanza a marcar diferencia. Con ese golpe me parece que sí. Por lo pronto el primero es historia. Aquí en Tamazula y con la cintura se quita la combinación. Kenny Enrique se va el primero. Excelente primer round de Kenny. Ahí está bailando al ritmo de la música. Aquí en Tamazula de Gordiano Jalisco. Vámonos a raspar la lona y ablandar los guantes. Allá va la mexicana. Se está quitando los embates con Paz. Muy abierto de Chao Inagua. Cuidado porque viene un derechazo que alcanzó a tocar región prohibida. La nuca de Don Lama. Y dos el cierre. Sí, que no es favorita la japonesa. De tal manera que tiene menos que perder. Que Kenia que está, digamos, entre comillas, obligada a ganar. Entonces este desorden incito en que le preocupa un poco. Ataque descompuesto de la japonesa. Don Lama coincido contigo. Brazos un poco abiertos. Arriesgado ya quinaba a la princesa azteca comentando en la casa del boxeo. Sí, sí, gracias. Bueno, yo creo que está tratando de desorientarla a Kenia. Kenia es una peleadora muy parada, muy precisa, pero no es tan rápida. No corre mucho. Entonces está tratando de sacarla de onda. Oye, Chamba, aquí a Minobo le está sacando al parche. ¿Está exagerando la distancia o quiere volver loca a Kenia? Bueno, no, lo que pasa es que es su estilo, mi querido. Es su estilo y entonces Kenia tiene que descifrarlo. Kenia tiene que buscar. A pesar de ser la campeona del mundo, está ante su casa, está ante su gente. Entonces ella tiene... ¡Ay, la agarra con esa mano derecha muy bien! Recordamos que está un título del Consejo Mundial de Boxeo en juego. ¡Ahí está el intercambio! Alcanzan a zarandar a Kenia. Otra vez en el duelo, terreno corto, muy concentrada. Le está funcionando, parece a la japonesa. Le quedan pocos segundos a este segundo, a este segundo episodio. La guardia baja de la japonesa. ¿Será exceso de confianza? ¿Será una trampa? ¿Quiere ser carnada para hacerla caer en su propio juego, en su trampa? Kenia ahora no se deja. ¡Qué buen reflejo, qué buen movimiento! Hacia atrás, hacia atrás, porque venía el latigazo japonés. Sonlama amenazando el rostro de la menina. Para menos de cuatro minutos que llevan peleados, el castigo que ha puesto Kenia sobre su adversaria es importante. Sí, se compuso un poquito, me parece. Ahí en cuanto a los estilos, alcanza a meter la... Para arrancar con este tercer capítulo, está en juego el título minimosca del Consejo Mundial de Boxeo que ostenta a la mexicana Kenia Enrique. Sonó la campana. Que son entonces la tarjeta que manda, que dicta la tarjeta de Don Lama. Diez puntos para Kenia, nueve puntos para Chao Minogua. Lo de Kenia es bueno, muy bueno. La intensidad de la pelea es mucha. Buen espectáculo. Estamos ya aquí, en el tercero, marcando. Inogua intenta aproximarse con la guardia desmayada totalmente. Y aprovecha bien Kenia Enrique. Enrique, ahí zarandeando a la japonesa con la combinación de izquierda y derecha. Y cuidado, si se acerca con la mano de Oper, también puede conectarla. Como no, haciendo un buen trabajo Kenia Enrique en este tercer capítulo. Suelta la mano derecha, contragolpeando también a la japonesa. Saludos para Julio César Chávez, también para Jackie Nava. Gracias a todos los curiosos tuiteros haciendo un buen trabajo. Y sube la intensidad en este tercero, gran campeón mexicano. Mi querido Rodo, creo que este round es el más complicado para, a mi punto de vista, mi querido Rodo, para Kenia Enrique ser. Porque la japonesa conectó varios golpes. No sé si la Amazon haya visto lo mismo que yo, o cómo la ha visto la Amazon. Lo mismo, lo mismo. Así que cuidado con la respuesta inmediata que puede venir aquí por la japonesa. Inogua, Kenia Enrique, haciendo aquí su trabajo con la izquierda y con la derecha. Busca conectar de nueva cuenta. Aquí la japonesa sintiendo el castigo de la mexicana, que de alguna manera necesita combustible incluso para dar el cerrojazo y buscar el nocaut. Jackie Nava, princesa, te escucho. Sí, sí, tener mucho cuidado con la nipona porque está tratando de desequilibrarla. Entonces creo que está contraatacando Kenia, la están mandando a dar el upper. Lo ha conectado, pero yo creo que pues falta todavía presionar. Aquí estamos ya en el cierre del tercero. Buen trabajo de Kenia Enrique. Hay tensión en la arena porque esta japonesa no deja de ser peligrosa. Suelta la mano derecha en forma de upper. Llegó a decir ese. Bajó la velocidad. Kenia tiró menos golpes. Cuidado, tiene que volver al ritmo, al descanso mañana que es domingo. Vamos a ver entonces si este cuarto episodio le favorece a la mexicana, a la de Tijuana, a la paisana de la princesa azteca, Jackie Nava, que está esta noche aquí con nosotros. Sí, sí, es bueno, tiene que presionar, tiene que presionar más contra, este, está contraatacando, pero presionar más y repetir los golpes. Ahí está muy valiente Kenia Enriquez que se mete al intercambio. ¿Sabes qué hace, exacto? Adelante, Chamba. Empezó muy bien Kenia Enriquez. Esa es la pelea que la verdad le conviene. Esa es la pelea que debe ser, forzar la pelea, golpear arriba. Y ahí rápidamente le alcanza a conectar dos jabs. Kenia de mano, de mano izquierda. Y ahora están apoyando, se escucha aquí en Tamazula el grito de México, México. Apoyando Enriquez, Minowa va con todo, pero también Cauta. Cuidado, la izquierda ahí otra vez. Don Lama lo que señalaba, le caedó. ¡Uy! Un poquito desmayada la guardia, pero la derecha alcanzó a entrarle con todo, con absolutamente todo, Don Lama. Para Kenia es una cuestión de cantidad de golpes, eso es todo. ¿Cómo ves, Micham? Ahora sí, ahí va Kenia. Ahí va Kenia. Sí, sí, creo que salió con una actitud positiva muy buena, a forzar la pelea, a tratar de no ser contrabolqueada, golpeando más un fiel de arriba, es por Kenia Enriquez. Vámonos aquí. Mira, Kenia Enriquez ganándole la espalda. Pensé que ella le iba a hacer una maniobra de otro deporte, pero no, Kenia está muy concentrada con la guardia arriba. Y pendiente de esa derecha, que ya le ha salido, le ha funcionado la fórmula del cruzado de derecha ahí a la media distancia. Ahí está la japonesa, Chaus Minowa, que huye. No le conviene para nada entrar en el intercambio Princesa Azteca con Kenia, porque tiene punch y la conoce, si ya me la candarearon. Así es, definitivamente. Bueno, ella va a hacer su pelea así. Toda la pelea, quiero pensar que así va a ser la pelea, así es como pelea siempre, porque los ciclos olímpicos, eso es lo que le dieron, movilidad, movilidad, y pues no se puede quedar parada enfrente de Kenia. Y velocidad, entrar y marcar. Ahí está, se está terminando este cuarto episodio. Vean nada más la mirada de Kenia Enríquez. Es un lince sobre el cuadrilátero, esperando el momento preciso, a ver si alcanza a conectarle. Mexicana que está tomando confianza, seguridad, y la está transmitiendo en su quehacer. Aquí, en esta contienda, sonó la campana, que suene la tarjeta de Don Lama. 10 puntos para Kenia Enríquez, 9 puntos para Chao Minowa. Cuando Kenia dispara metralla, todo está bien. Si desacelera, se le crece la japonesa. Aquí viene para adelante, de nueva cuenta, Kenia Enríquez, buscando la combinación en el terreno corto, tratando de cerrar, por supuesto, distancia de Inowa, que entra y sale, pero la recibe muy bien. Aquí, Kenia Enríquez, y la derecha está yendo. Ahí en la japonesa, y le va a contar la biota desmadejada que decide el tercero sobre la superficie, el señor Castañón, aplicar cuenta, me parece una buena medida, Lama. Estoy de acuerdo. Ahí estuvo el derechazo, que fue contundente, si no hubieran estado las sogas, visita la lona, gran campeón mexicano, y conectando en serio a Kike Enríquez. Esa es la Kenia que queremos ver, mi querido Rodo, con esa frecuencia de golpes, porque tiene variedad de golpes y nos tira muy bien. Ahí va, como cazadora, que va tras su presa. Buen trabajo en este capítulo número 5 de Kenia Enríquez. Busca conectar de nueva cuenta, buscando la izquierda y la derecha. El público se prende, es un volcán en erupción, aquí en el centro de convenciones de Tamazul, en Jalisco. Ya aquí nada, princesa. Estoy esquivando también, yo igual que Kenia. Me gusta, me gusta el trabajo que está haciendo Kenia, porque está contraatacando, está buscando la pelea. La Nimbora está corriendo, está nomás queriendo acumular puntos, pero finalmente los golpes de Kenia son mucho más contundentes. Le quedan pocos segundos a este capítulo. El número 5, buena la demostración de Kenia Enríquez, con poderío, con contundencia, con frecuencia, con valentía. Tiene palomitas, listo, bueno, en todos los renglones. La campeona del mundo mexicana va a terminar el quinto capítulo. Buena exhibición de Kenia Enríquez. El quinto, el quinto episodio es historia. El sexto de diez, pero antes de la acción, escuchamos su tarjeta. Diez puntos para Kenia Enríquez, ocho puntos para Chao Minogua. Los dos puntos que cosechó en el round anterior Kenia fueron un buen paso a la victoria. Casi se nos escurre Minogua del cuadrilátero, se nos escurre aquí entre las cuerdas. Cuidado, estaba trastabillando, boxeando de manera lateral ahí en reversa. Ahí se lleva otra vez el impacto. La derecha y prendió a todo. Prendió a la japonesa y prendió aquí a todo Tamazú, la princesa azteca. ¿Cómo viste el derechazo? Pues sí, y muy aguantadora, porque créeme que Kenia tiene una derecha muy, muy poderosa. Y pues se está aguantando. Estamos sacando, estamos viendo toda la variedad que tiene en el baúl Kenia Enríquez. Allí está la derecha poderosa, mejoró en la defensa, escurridiza, gran campeón mexicano. Mira cómo se quitan los ataques de Minogua. Sí, así es, mi querido César. Creo que le faltan las manos, las ceresitas, el pastel a Kenia Enríquez para salir con la victoria. Él no cae, mi querido. No la presiones, no la presiones. Está cocinando, está yendo por la cerecita para ponérsela a esta actuación que termina en una noche extraordinaria, don Lama. Yo observo que Kenia es muy fuerte físicamente porque ha echado atrás a la japonesa. Por momentos la japonesa decidió caminar hacia atrás, pero cuando decidió no hacerlo, sí la echaron para atrás. Muchísima potencia, tiene muchísimo aliento porque se prepara de manera extraordinaria. Kenia Enríquez, tanto mental como físicamente. Y ahí está coqueteándole para hacerla fallar. Y en ese momento conectarla con su mejor arma, que hasta el momento ha sido la mano derecha. Y va por ella. Uy, cuidado, ahí estaba haciéndole una especie de lazo, golpeando con el antebrazo la barbilla de la japonesa. Que hace nada más la finta de que entra la guardia de Kenia Enríquez. Pero después sale, sigue con el movimiento de hombros, se cruzan los golpes. Estaba con la izquierda, vuelve a conectar. Bien, Kenia va por la presa, pocos segundos de este sexto episodio, cubriéndose bien. Ya escuchó a Don Lama que la derecha, la mano izquierda es la que no tiene que bajar para que pueda salir de zona de peligro. Y de donde es, es la frecuencia de golpes, variedad, contundencia. Y desde luego, mentalidad para ir adelante y no dejar que opere justamente con su boxeo. La peleadora japonesa, vámonos con la tarjeta de Don Lama. Diez puntos para Kenia Enríquez, nueve puntos para Chao. Minowa, no hemos dicho que Kenia tira todo a la zona alta, a la cabeza. No tira golpes abajo y a veces son necesarios. Y tiene un buen ganchito de mano izquierda, no lo ha utilizado. Pero bien podría serlo, aunque ahí en dos oportunidades, la derecha estallando. En Inowa, acusó recibo del impacto relampagueante de la mano derecha en dos oportunidades de la campeona mundial. Sin embargo, aguantó a pie firme la japonesa que no encuentra el camino para descifrar el crucigrama llamado Kenia Enríquez. Porque no le permite ninguna oportunidad. Y otra vez la cimbra con la mano derecha. Tres derechas que han sido contundentes, gran campeón mexicano. Fíjate, mi querido Rodo, que tú lo acabas de decir bien. No ha golpeado el cuerpo en esta pelea. Qué raro, la verdad, porque es una peleadora en la japonesa que se le ha movido bastante. Pero también hay veces, mi querido Rodo, que no se presa el peleador para estar abajo. Y también el mismo tema de que tenga la guardia tan abajo, le abre una mayor posibilidad, me parece, a la región alta que es la que tiene descubierta ya aquí. Sí, bueno, ahí lo que se puede hacer, yo pienso yo, para Kenia, es buscar los golpes rectos abajo. Cuando el gancho va a ser muy difícil que lo encuentre con el corazón. Ahí la mano derecha, otra vez, una mano derecha que ha sido una pesadilla permanente en este capítulo. El número 7 para Inogua, que ya no sabe por dónde está la salida. Ya no siente lo duro, sino lo tupido, ¿no, mi querido Rodo? Totalmente, le están dando una felpa. También en este séptimo han sido muchas derechas, Lama. Sí, Inogua ahora está completamente brújula perdida. No sabe cómo resolver el problema de que le están pegando tanto. Viene para adelante aquí Kelly Enríquez, otro buen capítulo. Se va a terminar el séptimo, pero esto ya se ha complicado mucho para la japonesa, la cual ha sido conectada en varias oportunidades en el cambio, en el objetivo de Kenny Enríquez. Nos vamos con el octavo, el octavo de 10, pero antes de la acción escuchamos la tarjeta, la mazón. 10 puntos para Kenny Enríquez, 9 puntos para Chao Minogua. Para Minuto Enríquez se está luciendo esta noche, ¿todo bien? Es correcto, estoy de acuerdo con usted, Don Lama, pero ahí se estaba llevando un golpecito. Bien, bueno, el intercambio parecía que desmayaba, pero no, era juego de cintura, nos estaba engañando absolutamente a todos, pero de que recibió golpe, recibió golpe, combinación importante y más a estas alturas de la pelea. Sácame de una duda, yo la japonesita, yo tengo los ojos muy hinchados, el serapo. Así es, sí, sí, sí. No, sí, ya les trago. Es el golpeo, ha avanzado, ha avanzado la pelea y sí tiene dos pómulos y también le parece el párpado, el párpado inferior derecho, ya también ya tiene un moretón, ¿no, Jackie? aquí así es y ya se ven los golpes que que me ha estado dando y bueno pues ya no más está tratando de correr de ahí pero no sé si corre va para atrás pero con la buena una estrategia muy temeraria don lama lo está resistiendo como puede minagua y continúa con la presión de kenya tratando de encontrar algo nuevo en la pelea para mí está difícil que no pero que se apuñan un poquito lo andamos ahí cantando trabajando o llega el efectivo o le paran la pelea ya aquí nada porque las combinaciones andan entrando en un 98 por ciento así es sino todos y para con la cabeza y la verdad que es y si es si este que ni está haciendo muy buen trabajo si no es peligrosísimo parar con la cabeza y es lo primero que tocan los guantes de kenya enriquez ahora guardia lateral vamos a ver ahora la levanta la mexicana kenya enriquez anda prendidísima pero si puso un poco de pausa todos esos embates porque eran combinaciones combinaciones violentas veloces y que la japonesa ha resistido y resistido porque sigue en pie porque recibió todos que sucede por lo pronto suena ya la campana y suena la tarjeta al amazon 10 puntos para kenya enriquez nueve puntos para chao minagua es un castigo descomunal el que está recibiendo la japonesa pero su dignidad la mantiene parada y ahí logró conectar incluso con la mano derecha y no va tiene para adelante kenya enriquez la va buscando está tratando de tomar distancia adecuada para volver a conectar la japonesa ya con muchas precauciones entra y la recibe bien aquí kenya enriquez haciendo un trabajo inteligente cerebral arriba del cuadrilátero va por ella tiene que empezar a tirar golpes kenya enriquez ahí lo hace de refilón entra en la mano derecha pero la japonesa ya verdaderamente me parece resignada para concluir la pelea con la derrota aunque quizás su objetivo sea recorrer todo el pleito campeón si es sobrevivir mi querido rodo la verdad no ser noqueada creo que venir de japón a a méxico y ser noqueada y o llevarse o perder la pelea por división yo creo que sería mejor perder la pelea por división totalmente y ahí la mano derecha estallando de kenya enriquez otra vez alcanza a conectar ahí no agua que pone tierra de por medio no la quiere ni tantito cerca aquí la mexicana otra vez quitándose el embate se dejó venir como un burel y no agua pero el dominio es absoluto de kenya enriquez princesa te escucho kenya sabe que tiene que presionar más de es lo que le están mandando el estilo pero finalmente tiene que encontrarla tiene que encontrarla para poder soltar todo el golpe ahí saltó la combinación la mano izquierda y la derecha que llegan a decir al final se llevó una combinación pero mete otra vez fuerte el acelerador que se dobla se dobla pero no se rompe y no gualama gran noche de kenya enriquez está luciendo en grande su mejor versión aquí estamos ya en el cierre del décimo el noveno quiero decir porque si llega la campana nos vamos a la última la última llamada podría llegar y nos vamos al capítulo número 10 la paliza se va a terminar a ver si puede hacer algo la japonesa ahí está ya arrancó el cronómetro y hasta que llegue a cero tenemos todavía tiro en la casa del boxeo hoy cuidado que la japonesa andaba conectando arriba a kenya enriquez pero parece que no pasa no pasa nada pero lo que sí pasó es la izquierda la levanta la japonesa que aquí nada le metió el upper esa variedad esa variante la hemos visto poco en el ascendente sí sí bueno que ella sintió los golpes de la japonesa no la sintió fuerte así es que pues ya tiene que terminar el trabajo no más esperemos que podemos buscarse no sigue todavía a pesar de ser el décimo episodio rebotando en piernas con este juego de hombros juego de cintura gran campeón mexicano por preparación no paramos ni sufrimos de parte de que no no porque se ve se ve muy bien que se ven enterita la verdad no se ve nada de cansada vamos a ver yo creo que yo creo que ya se le va a ir viva la paloma y ya olfateo que ni a la ruta ya vio que el upper entra entonces vamos por otro también hay que levantar la mano la japonesa y ahora ahora está amarra amaga amartilla a la derecha y kenya kenya va por ella huye la japonesa don lama parece que parece que está jugando quemados que está evitando el balonazo y está agradeciendo que llega el final de la pelea lo hizo bien lo hizo con dignidad ayudó al lucimiento vamos a ver qué es lo que opina el último segundos estamos en 20 esto se va a terminar aquí en tamazula en tamazula calisco estaba ahí otra vez el intercambio arriba y vuelven a chocar cuidado con las cabezas ahora es la japonesa la que va atrás que en enriquez se termina el combate llega el abrazo y esto significa don lama que viene mi momento favorito de la semana la tarjeta de don lama 10 puntos para que enriquez 8 puntos para chao minagua en el último round toma nota méxico te doy mi tarjeta césar 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 que dice 99 para que ni enriquez 89 para chao minagua ahí está la demostración que nos ha regalado que ni enriquez llena de profesionalismo de un quehacer boxístico muy muy bien estructurado bien hecho cuidando la defensa arremetiendo cuando fue necesario soltando combinaciones contundentes poniendo en malas condiciones a la japonesa princesa azteca sí sí la nipona parecía en cierto momento parecía poderle de tener más problemas para kenia pero creo que el kenia hizo muy buen trabajo la buscó el movimiento de cintura la contraatacó y creo que terminó muy bien hoy si hubo golpe pero le aplicó la barrera niña la empezó a la lona vámonos sí sí la verdad pero ya que fue una caída ya vi la repetición bueno la japonesita bastante lastimada mi querido robo pero muy valiente muy valiente desde luego también el reconocimiento ha hecho un trabajo también muy bueno sin duda alguna la peleadora japonesa no le ha alcanzado sin duda esta noche me parece que simplemente un protocolo escuchar la decisión de los señores jueces pero estamos esperanzados en que vienen cosas muy muy importantes para kenia enriquez lama creemos que sí recuerda que en abril son los 50 años de cancún y ahí va a hacerse la pelea con yesenia gómez parece que está ya acordada de palabras se va a firmar y va a ser una pelea grandiosa y bueno vemos los mejores momentos de una kenia enriquez bien trabajada me gusta lo que lo que tiene la defensa y muchísimo más lo que tiene a la ofensa que es pura potencia princesa azteca ya aquí nada sí sí un duelo interesante kenia puso los mejores golpes así es que muy bien bien merecido el triunfo así es simplemente un protocolo decía lo que habrá de ser en las tarjetas oficiales de los señores jueces bueno y el público también de 10 puntos aquí en tamazú la campeona bueno ya estamos dando por ganada bueno lo bueno que no estamos en las vegas te va a pasar porque en las vegas te trago hasta la vieja ya sabes nos vamos por eso ya no hay que llevar la charla y escuchamos justamente la decisión oficial erica contreras miguel moran en moisés helmen they have the same scores of 100 to 88 los tres jueces calificaron de misma manera 100 a 88 for your winner by the way of unanimous decision su ganadora por la vía de la decisión unánime she's still the wbc junior flightway champion of the world damas y caballeros a un campeón a mundial peso mini mosca del cmp por intento es un poco más chica físicamente silvia torre por eso no ha peleado en el rostro de kenya luke es de tu paisana y te veo emocionada ya que claro no pues mucho gusto me da por ella la verdad está haciendo su propia historia buen trabajo la vi en sus inicios